La cabril se va, creo. Ah, no, la cabril no. Están poniendo furro aquí en mi chat. ¿Cabril, te invité? Vágalo, pégale. Pégale los furros, gano. ¿Cómo es eso, amigo? ¿No respeta los gustos de los demás? Opa. No. Opa. No se acerquen a la Pequi. Ni a la perra del César. Opa. Ni a la perra de tu vieja. ¡No! Con la mamita no, conchetumar. Con la mamita no, conchetumar. Con la mamita no, conchetumar. ¡No!